Cómo hacer un pedido en Uber Eats. Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a otro video tutorial. En el video de hoy te mostraré cómo puedes hacer un pedido en Uber Eats. Así que para hacer eso primero que nada abre la app de Uber Eats en tu dispositivo móvil y luego simplemente asegúrate de que has iniciado sesión en tu cuenta de Uber Eats. Ahora una vez que hayas iniciado sesión primero que nada selecciona lo que te gustaría pedir. Así que por ahora simplemente voy a tocar en la opción restaurante sí. Luego simplemente voy a navegar por aquí para encontrar lo que me gustaría pedir así que por ahora déjame simplemente pedir este McDonald's aquí voy a tocar en el después de que simplemente elegir el que le gustaría pedir así. Que permítanme simplemente pedir este derecho por aquí y luego permítanme tocar en la opción de añadir a la cesta. Ahora usted puede simplemente volver atrás y añadir todos los alimentos que le gustaría pedir a su cesta y una vez que esté bien con su orden toque en la opción de carros que está cerca de la parte inferior derecha de la pantalla después de que toque en su orden de la derecha por aquí. Ahora si lo desea puede solicitar utensilios pajitas etcétera pero si no lo hace simplemente puede simplemente dejar esto como está y luego pulse sobre la opción de ir a la caja ahora mientras que usted está en la caja si lo desea. Puede simplemente completar su pedido con estos por lo que le recomendará algunos otros artículos pero si no lo hace pulse sobre la opción no. Gracias y luego una vez que estás en este espacio se puede elegir la opción de entrega por lo que puede ser una entrega prioritaria una entrega estándar o una programada y si lo desea puede hacer de esto un regalo se puede añadir algunas promociones se puede seleccionar el método de pago y si lo desea puede cambiar la dirección de entrega pulsando sobre la opción de ir a la caja. Puede cambiar su dirección de entrega tocando esta opción aquí y si lo desea también puede añadir una nota para el jinete por lo que una vez que haya terminado con todos estos una vez que toque en la opción siguiente.